¿Cómo se fue dando todo? Hace una semana atrás me llaman del INCUCAI para informarme que había salido con un paciente de Estados Unidos para ser donante de médula ósea. Me preguntaron cuál era el hospital que tenía más cercano y bueno, mencioné el de la ciudad de Arroyito. Yo hace desde el 2015 que estoy inscripta en el registro de donantes de médula ósea y bueno, surgió a través de la cooperativa de servicios públicos del TIO Villa Concepción. Quiero aclarar esto porque por ahí se pensó que era a través de la CESPAL, no es para sacarle mérito a la CESPAL con el trabajo que hacen en el hospital, pero la verdad es que fue a través de la cooperativa de servicios públicos del TIO Villa Concepción. Ellos todos los años hacen una recolección para el banco de sangre del cual somos afiliados. Y bueno, me hicieron la recolección en su momento y me preguntaron si quería ser donante y me registré. Así que hace del 2015 que estoy en el registro. Me llaman del INCUCAI y me dan esta noticia. Y bueno, el 21 de septiembre me está en sangre en el hospital de Arroyito, ya que venía la gente de la Universidad Nacional a la recolección que hacía la CESPAL y el hospital del banco de sangre. Más allá de la noticia, lo bueno de todo, tiene un destino todo esto, ¿no? Que tiene que ver precisamente con Estados Unidos. Sí, sí tiene un destino con Estados Unidos. Ellos tienen una legislación o una forma de trabajar muy diferente argentina. Lo que me explicaba Adriana del INCUCAI era que entre 15 y 90 días tenemos que esperar porque ellos le hacen toda una serie de estudios. Si bien yo soy compatible, ellos le hacen un montón de estudios extra ya en Estados Unidos para realmente llegar al momento de la donación definitiva. Bien, ¿has tomado algún contacto con alguien de allá? No, el INCUCAI cuando te contacta te manda el protocolo con todo el manual que corresponde. Vos para tener contacto con la persona a la que vas a donar tenés que esperar un año. No podés tener contacto antes. Así que no, por el momento no. En este caso, ¿cómo se hace todo? ¿Tenés que viajar? No, el hospital privado, el INCUCAI tiene un departamento dentro del hospital privado donde ahí se haría la extracción en el caso que esté todo correctamente. Se hace la extracción ahí a través de dos formas. Una es punzación de la médula ósea o si no, a través de extracción de sangre que es un centrifugado de la sangre que te van sacando médula ósea después de inyectarte un par de productos para que esa médula ósea viaje en la sangre. En lo personal, lo sabemos porque nos habías comentado que por ahí te emociones mucho pero digo, ¿qué se vive? Un poco era cuando te iban a hacer todos los análisis, toda esa expectativa y ¿qué se vive después ya cuando se conoce? El previo a los análisis que el primero lo hablé con mi familia totalmente apoyada por ellos, por mis compañeros de trabajo el posterior y la incertidumbre de que si voy a llegar al momento de la donación y bueno, la poca concientización que hay en esto porque vos le contás a uno, le contás a otro y no saben, no entienden cómo es el mecanismo y creo que en Argentina está muy poco difundido lo que es la donación de órganos o en este caso de médula ósea que es un trámite prácticamente. ¿Y en el seno familiar, digamos, cómo cae todo? No, bien, ellos están chochos, me preguntan cuándo cada rato, cuándo me van a llamar que si me voy a ir a Estados Unidos, no, le digo esto es todo acá, hago todo acá, no tengo que viajar, nada. Bueno, vale, de verdad que agradecemos en el momento que vos nos pusiste un poco al tanto de todo esto te felicitamos porque realmente es lo que vos decías recién, hay que animarse, hay que buscar posibilidades y nunca sabes cuándo te va a tocar. Claro, y nunca sabes cuándo te va a tocar, así que realmente, primero, vuelvo a reiterar lo que dije al principio es un gusto estar charlando con vos y felicitarte por todo esto. Gracias, muchas gracias Fer por siempre acompañarnos y bueno, en especial a mí, te considero un amigo así que bueno, gracias. Gracias a vos.